Cuando el peligro se acerca, es hora de llamar a Buzz Lightyear, líder de combate. ¡Oh, oh! ¡Es Antiboss, el malvado robot enemigo! ¡Necesito tu ayuda, Woody! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Allí queremos, Buzz! ¡Contraatacar! ¡Sí! ¡Woodie, salve el día otra vez! Nuevas figuras de acción de Toy Story son de materia.